Música Parate de manos en monopatín, pon tus dalgas desnudas sobre un puerto esprim Meter tu brazo en una moledora, quédate dormido en la cama anunciadora Baja un volcán en rapper, grapa tus dedos a un papel Quedas lo que quieras, es lo que sea, pero no hagas eso es una mala idea Alguien lucha libre con un león, búscale pelea un ejército peor Tírate enfrente de un bus andante, sirve de silla a un elefante Bañarte con una gira, te clica, disfruta de tu muerte, su vida y te rica Lo que quieras, es lo que sea, pero no hagas eso es una mala idea Música Música Música